Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy vamos a hablar acerca de cómo tomar nuestros suplementos. Bueno, yo sé que muchos de ustedes toman suplementos y a veces me mandan correos diciéndome, Adriana, ¿cómo debo de tomarlos? O sea, ¿cuáles van en la mañana? ¿Cuáles van en la noche? ¿Los puedo tomar todos juntos? Entonces, de eso vamos a hablar en este video. Pero antes me gustaría aclararte. Es muy importante que no te estés autosuplementando. Es decir, que no vayas a la farmacia y te compres un suplemento nada más porque viste un video de YouTube o porque viste un artículo o una revista, lo que sea que diga. Este suplemento te lo recomiendo para este malestar. No funciona así. ¿Por qué? Porque va a haber interacciones, va a haber condiciones también que nosotros tengamos. Por ejemplo, una persona que toma un medicamento porque tiene X patología, quizá entonces deba de cuidar el que ese medicamento que está tomando no vaya a hacer una interacción negativa con el suplemento. Entonces, es muy importante que no demos recetas así como generales, recomendaciones generales sobre la suplementación. Dicho esto, vamos a empezar con cómo tomar nuestros suplementos. Si tú ya estás tomando suplemento, por ejemplo, de vitamina D, de vitamina E, etcétera, quizá este video entonces te pueda servir. El primer grupo de vitaminas del cual vamos a hablar aquí son las vitaminas liposolubles. Es decir, las vitaminas que son solubles en grasas. Y como bien su nombre no los dice, pues va a ser mejor que las comamos con algo de alimento porque los alimentos, de preferencia si tienen algo de grasa, nos van a ayudar a que se absorban mejor. Dentro de estas vitaminas está la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Ahora, de la vitamina D ya hemos hablado mucho en el canal. Es una vitamina muy importante. Se ha visto que la mayor parte de la población tiene deficiencia. Entonces, yo sí te recomendaría que te hicieras un examen para checar tus niveles de vitamina D. Y si sale que necesitas una suplementación, entonces, como te comento, es importante que la consumas con algo de alimentos para que se absorba mejor. Ahora, es importante tener en cuenta que la activación de la vitamina D va a depender de tener también niveles adecuados de magnesio. Por lo tanto, es muy importante que nos aseguremos que estemos teniendo niveles de magnesio adecuados también para que la vitamina D, digamos que también esté trabajando mejor. Ahora, las vitaminas hidrosolubles, aquellas que no son solubles en grasa, sino en agua, ya entonces podemos tomarlas con o sin alimentos. Ya no va a ser tan importante el que haya un alimento ahí para que se absorba mejor. Sin embargo, si hay algunos matices que quisiera hacer, por ejemplo, con la vitamina C. Por ejemplo, si tú tienes un problema gastrointestinal tipo gastritis, quizás si te convenga que la vitamina C la tomes con algo de alimento para que no te caiga muy pesada en el estómago. Esta vitamina tiene un nivel de acidez alto, entonces sí podría ser que hubiera algunas molestias para cierto tipo de pacientes. También es importante que almacenemos los suplementos de vitamina C en un lugar fresco y oscuro, ya que esta vitamina es muy sensible al calor y a la luz. Ahora, en tema de vitaminas prenatales, vitaminas para mujeres embarazadas, sí va a ser importante que se tomen en ayunas o si dan náuseas a la persona porque se le está tomando en la mañana, entonces también te las puedes tomar justo antes de dormir. Pasamos ahora a las vitaminas del complejo B. Estas también son solubles en agua, son hidrosolubles, entonces se pueden tomar con o sin alimento. Y también las podemos tomar prácticamente en cualquier momento del día. Sin embargo, las del complejo B a veces sí se recomienda que se tomen en la mañana debido a su importante papel en el metabolismo de los nutrientes y de la producción de energía. También va a depender mucho de qué otras vitaminas estés tomando porque no se aconseja tampoco que te tomes todas de un golpe, entonces quizá dividas y te tomes dos y luego otras dos, o sea, dependiendo, ¿no? Pero en general podría servir las del complejo B en la mañana también. Y además algunas personas pueden beneficiarse de tomar vitamina B con el estómago vacío. Por ejemplo, las personas que tienen deficiencia de vitamina B12, sí se recomienda que se tomen con el estómago vacío para que así estemos promoviendo su máxima absorción. Ahora, ¿cuáles vitaminas necesitaríamos nosotros tomar en la noche? Normalmente van a ser suplementos o van a ser minerales, vitaminas que te ayuden como a relajarte. En este caso puede ser el magnesio, ¿no? El magnesio y el zinc se recomiendan que se tomen en la noche. El calcio también de preferencia que sí en la noche. La vitamina D la puedes también pasar en la noche, pero acuérdate que la vitamina D va con algo de alimentos. Y también aquí algo muy importante con el calcio es que la toma de cafeína junto con el calcio va a inhibir la absorción del calcio. Ahora, ¿qué suplementos se toman en ayunas? Bueno, como ya vimos, las vitaminas prenatales pueden ser una buena opción tomarlas en ayunas, pero los que sí o sí normalmente van en ayunas son los probióticos. De hecho, casi todas las cajitas que tienen probióticos dice ahí manera de tomarse o de usarse, tomarse en la mañana en ayunas. Entonces, esto también es súper importante. Ahora, como siempre se los digo, hay que personalizar, ¿no? Porque hay personas como yo que tenemos hipotiroidismo y tomamos nuestra levotiroxina en la mañana en ayunas. Entonces, sí tiene que pasar cierto tiempo para que podamos volver a tomar otro suplemento, aunque sea en este caso un probiótico. Ahora, también aquí en el tema de los suplementos es muy importante ver que existe algo que se llama la biodisponibilidad, ¿no? O sea, cómo es que un suplemento se va a absorber mejor en presencia de otro. Estas interacciones que existen entre las sustancias, ¿no? Entonces, aquí en temas de qué vitaminas recomiendo o qué suplementos recomiendo que tomen juntos, está, por ejemplo, el calcio con la vitamina D. El calcio va a favorecer la absorción de vitamina D. Otra cosa aquí importante, la vitamina C va a favorecer la absorción de hierro. El hierro es importante para gente que está con tema de anemia, por ejemplo, que tiene una deficiencia y se recomienda que se tome con vitamina C. De hecho, también en población vegana o vegetariana que no consumen hierro de origen animal, se recomienda que el hierro que consumen por medio de alimentos vegetales también se consuma con algo de vitamina C. Entonces, aquí lo que se recomienda, por ejemplo, tu suplemento de hierro con una fruta rica en vitamina C, un cítrico, un poco de kiwi, una papaya. Esta es una idea. O que adereces a tus ensaladas con algo de limón o que le pongas limón a tu comida. Así puede ser que lo estés haciendo. O bien, si tomas un suplemento de vitamina C tal cual, lo puedes combinar también con el suplemento de hierro. Ahora, la vitamina A y los betacarotenos también pueden mejorar la absorción de hierro. Estos alimentos los vamos a encontrar en vegetales de color rojo y naranja como zanahorias. Aquí tiene mejor impacto el tema de la vitamina C, pero bueno, la vitamina A también puede servir. Y una sustancia que va a interferir con la absorción del hierro son los taninos, que están presentes en el café y en los tés. Entonces, aquí la recomendación sería no juntarlos. Si vas a tomarte un suplemento de hierro, bueno, entonces no tomes al mismo tiempo ni té ni café. También el calcio va a interferir en la absorción de hierro. Entonces, si estás tomando un suplemento del calcio, sepáralo del hierro. Otra interacción positiva con nuestros suplementos es el cobre y el hierro. El cobre trabaja con el hierro para ayudar al cuerpo a formar glóbulos rojos. Y también va a ayudar, por ejemplo, para los vasos sanguíneos, el sistema inmune, etc. Entonces, también aquí podría ser recomendable que si tomas un suplemento de cobre, con el de hierro, digamos que no hay problema. De hecho, muchos suplementos van a venir con estas como interacciones o con este poder que les digo. Por ejemplo, a veces encontramos suplementos de hierro que contienen vitamina C. Entonces, a veces digamos que no es tan necesario que nos estemos fijando en esto porque ya el suplemento que en un momento dado nosotros tomemos lo va a manejar así. Las vitaminas liposolubles, como ya vimos, A, D, E y K, se absorben mejor con presencia de grasa. Entonces, aquí un suplemento con omega 3 se podría tomar junto con una vitamina liposoluble. Ahora, lo que sí nos debemos de consumir junto es, como ya vimos, el hierro con el calcio o el hierro con el magnesio y zinc. Todos estos suplementos, todos estos minerales podrían tener interacciones que hacen que no se absorban de manera adecuada. Y el último tip que les tengo aquí es que no combinen o no se tomen todos los suplementos al mismo tiempo. A mí a veces me pasa que se me olvida tomar el suplemento de la mañana y de la tarde. Entonces, en la noche digo, ah, pues me lo tomo todo. Pero no, mucho ojo. Así ya no funcionan tan bien. Digo, si un día se te olvida, digamos que no pasa nada. Pero ya que lo estés haciendo todos los días y que tengas nada más una hora del día, por ejemplo, en la mañana, para tomártelos todos de un jalón, eso es algo que no se recomienda. Siempre trata de, dependiendo qué suplemento sea, tomártelo a distinta hora, combinado o no con otro suplemento o con alimentos, como lo acabamos de ver en el video de hoy. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme. Espero que te sirva el video, que te sea útil, que lo compartas, que me regales un like, te suscribas al canal. Y acuérdate que siempre antes de suplementarte es bien importante que consultes a un profesional de la salud. Entonces, bueno, te mando un beso, que estés súper bien y nos vemos próximamente aquí en Balanceando la Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!